Yo nací, el que llevo en mi alma. Yo me acuerdo de sus mozas, de sus encinas, su charca, de sus caballos veloces cuando van hasta la plaza, montados por rabos bojos, son los mejores cinetes que parió la madre patria. De mi virgen de la luz, la más bonita de España. ¡Arriba la luz! ¡Abra! ¡Ay, ay, ay! Ya sabes el cáncero, Alejandro, que tienes ahí. Cuidado. Nada por ahí, por abajo, no por arriba. Porque tienes que subir el fuego para arriba, no sé si no va a correr. A ver, trae para acá un cacharro. Ya ves más ladrillos estos grandes. Unos cacharro cocido para ahí, roto, más grande que estos. Vamos a ver. Ponemos ahí dos cánceros ahí. Ahí, quieto, parado. Ahí. Cuidado. Esto mañana lo vas a poner. El cáncero, todo lo va a poner. ¿Qué? Eso está perillón. ¿Qué? ¡Uy! Uy. 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 Y mira que es paleta, ¿eh? Uy. Uy. Y mira que es paleta, ¿eh? Y mira que es paleta, ¿eh? Ahí va otro puchera. Ya el guarro, ¿cómo ha quedado? ¡Ahí va! Sí. Ahí va. ¿Cuál es el plato? Que se rompe. Ahí va un botillo, Leandro. Ya sabes, al final. Hostia, hermano. Ha tirado a Félix para arriba, la ha cogido. Y se va... Y ah, sí. Esto también va a hacer el calado de... Esto va a hacer la manera para... Estamos haciendo el horno. Cuidado. Cuidado, eh. Oh, para que termine el horno. Vamos aquí preparados. Ya le llame ya. No se nos r歡a... Están grabando. Tengo de ir ya. 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 Tengo de 鹿. ¡Vamos! 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 Madre ¡Que polvoarera! Que polvoarela se va a tragar a todas Te puede haber puesto el impermeable que he tenido yo para ir ¿La ponte a perder la ropa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 ¿Ya ha venido tú? ¿Ya ha venido tú? Bueno, pero no lo he comido No, 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 también me he hecho alguno Le ponía un ratón ¿Qué? ¿Qué? ¿Acopino un ladrón y Ford? ¿En casa? No es tuve de la grabación ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Alba! ¡Casi, casi! ¡Bien! Ahora guarda ¡Mamá! Espais, espais, espais. ¿Cómo nos vamos a poner de barrio? Playmobil. Una lengua que no tiene. ¿No tiene lengua? Si, 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 si. ¡Oh! 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 ¡No tengo colores! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Echátele para allá! ¡Más para allá! ¡Hola! Me he dedicado a la agricultura y ganadería, pero también he trabajado con los señores, he traído mucho barro, íbamos cargados de izquierdo a los campos, y acá veníamos cargados de barro, y en esta tierra hay mucho barro ahí en los campos segundos, ahí en Barcladillo. ¿Y qué salía? Un cuchero o algo. Un cuchero o algo, ¿no? ¿Tú has hecho alguna cosa de barro? Sí. ¿Qué has hecho de barro? Hay que meterle leña por meterle y... Hay que meterle leña por meterle y... ¿Vas a hacerlo ahora? Venga, ponte ahí a hacerlo. 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 ¿Tú has hecho un cuchero o algo? Yo te digo que tengo uno de los ochenta. ¿Quieres que moja las manos? Esa es nevadera. Me dijo que tenemos que mascarla. Se está dando vueltas en suelo. Va mucho. Hasta aquí. ¡Tiras y cagas! ¡Es un cuchero! Estamos aquí a pasar calor ¡Madre mía! ¡Hostia! ¿Me puedes subir? ¡Aquí va! Bíblica ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Quinta, quinta! ¡Vamos! 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 Bueno,صero! ¡Vamos! Aquí estábamos. ¡Vamos! Tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Mueve a Rosario Mueve a Tre 그것as Mueve a Tre But Kuma ¡Golys! 2.050, te tenia que cobrar Ay que no se agradece esto, a lobo el dios Pérez, esta otra, esta otra Pérez, esta otra, esta otra Vale, Antipa, Antipa Antipa, va a coger la Madre Cazorrera, no se hicieron Fíjate Ay, que no le he grabado la cara. Ay, que no le he grabado la cara.